Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Un gran placer compartir la jornada de este día, martes, martes 26 de septiembre, con todos ustedes en compañía de Humberto el Mejor, Salazar. Don Freddy Sandoval, caramba. Más bien que lo la mire, estoy vivo, suelto en la capital y sin juicio pendiente. Pero mire, oígame una cosa, oígame una cosa, usted me sorprende cada día. ¿Y por qué? Yo no sabía que usted estaba adherido al movimiento social, la marcha verde. No, yo no. ¿Y esa pulsa? Sí, pero espere un momentito. Esa pulsa es verde. ¿Usted sabe quién me dio este reloj? Su amigo Chico. Si él está inscrito ahí, entonces yo también estaría. No, don Freddy, no. Ay, no, mire, mire, yo me lo quito, no, para no me confunda. ¿Cómo le ha dado, don Freddy? Cuénteme. Doctor, yo quiero, antes de comenzar la parte, formar informativa de 360 grados, que usted me haga una mini-dissertación sobre el día de hoy, que es el Día Mundial de la Anticoncepción. Sí, o es el Día Mundial de la Lucha contra el Embarazo No Deseado en Adolescentes. Sí, señor. Eso tan largo, que es una epidemia en la República Dominicana. La República Dominicana tiene que tener como meta la instauración de una educación sexual proactiva en las escuelas y para las familias, para evitar lo que se ha convertido en uno de los graves problemas que hay en este país. En las principales maternidades del país, las públicas, por supuesto, más del 30% de los partos se están realizando en niñas menores de 18 años de edad, lo cual tiene dos consecuencias. En primer lugar, es un delito. Es decir, el que tiene relaciones sexuales con una menor o con un menor de 18 años de edad incurre en un delito que está penado en el Código y, por supuesto, que implica penas de cárcel, que muy pocas veces se persigue. Y, en segundo lugar, se está destruyendo la posibilidad de que esa niña tenga un desarrollo normal a partir que son niños cuidando niños. Entonces, la República Dominicana tiene que abocarse necesariamente a lo que es la construcción de una política agresiva de educación sexual en las familias porque a los padres hay que instruirlos para que este no sea un tema tabú. Lamentablemente, algunas religiones, incluyendo el islamismo, el cristianismo, en alguna de sus partes más radicales, piensan que las relaciones sexuales son un pecado y que es algo sucio y por eso no se enseña ni en las familias ni en las escuelas. Y, por lo tanto, no hay dudas de que uno de los grandes retos, aprovechando hoy, que es 26 de septiembre, Día Internacional de la Lucha contra el Embarazo no Deseado en Adolescentes, hay que enseñarle a nuestros niños y niñas las consecuencias de tener relaciones sexuales no protegidas en edades tempranas. Así que ese es un tema a discutir como sociedad y a discutir como nación. Muchas gracias, doctor. A usted, don Freddy. Yo sé que nuestros televidentes también le dan la gracia y usted es siempre oportuno, con una orientación científica y entendible. No, y sobre todo respetuosa para lo que cree cada quien. Sí, sí. Pero todos nosotros somos producto de una relación sexual. Todos nosotros. Todos, sí. Porque Dios nos creó así. Doctor, vamos entonces a la parte informativa. Hoy el país conoció los resultados de la reunión de ayer del Consejo de Gobierno Ampliado, donde se aprobó el anteproyecto de presupuesto y ley de gasto público para el próximo año 2018. En total, el proyectado nuevo presupuesto incluye una cifra que sorprendió a muchos, 814 mil millones de pesos, un incremento de un 10% sobre el presupuesto que estamos agotando actualmente, que es de 711 mil millones. Hay declaraciones hoy de buena parte del equipo económico del gobierno, donde dice que ese presupuesto está muy balanceado y que no admite alteración ni para arriba ni para abajo. Lo que yo entiendo es un llamado al Congreso a los fines de que traten de no alterarlo, porque según el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, está bien pensado, está bien elaborado, y tiene como propósito incrementar los programas de inclusión social que está llevando a cabo este gobierno. Dice que si se logra aplicar ese presupuesto tal como fue concebido y pensado, el país habrá dado un paso importante sobre sus planes de crecimiento y desarrollo. Bueno, no hay duda de que lo primero que hay que felicitar al gobierno es en cuanto al cumplimiento de la ley. O sea, la ley manda a que tres meses antes de finalizar el año, pues, sea presentado el proyecto de ley de gastos públicos y el presupuesto al Congreso Nacional para ser discutido a los fines de ser aprobado, enmendado o rechazado, pero tiene que ser presentado, y que esto debe hacerlo el presidente de la República o el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, lo cual se realizó en el día de ayer. Ahora, este presupuesto es la suma de mucha gente. O sea, eso no, para ver si los televidentes nos entienden. Esto no es que alguien o un grupo de técnicos en una oficina se sentó y decidió lo que va a ser el aporte económico presupuestado, es decir, depende de los ingresos del gobierno para ese gasto el año que viene. Y esto, entonces, es presentado por el presidente de la República al Consejo de Ministros. Esto no se hace así. Esta es la suma de los aportes técnicos de todas las instituciones públicas. La sectorial de salud, por ejemplo, la suma de los aportes de los técnicos del Ministerio de Salud, de la Red de Servicios Públicos de Salud, del INAPA, de todas las instituciones de agua, de todas las ONG que trabajan en el área sanitaria, pues aportan lo que son sus propuestas. Esto se hace, por supuesto, en la dirección de presupuesto de cada sectorial. Y esto se presenta, entonces, a lo que es el Ministerio de Planificación y Desarrollo para alinearlo con lo que es el plan a largo plazo de desarrollo del país. Y, posteriormente, entonces, a través del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, se presenta con el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Por lo tanto, lo tradicional de la República Dominicana es que comencemos a ver a muchísima gente que desfila por el Congreso Nacional, pero al final se aprueba casi siempre lo que manda el Poder Ejecutivo. Así que mi consejo es que a los que comiencen a desfilar y a pedir mayor presupuesto, que se guarden el viaje, porque lo más probable es que esto se apruebe exactamente igual que como se envió del Poder Ejecutivo. De todas maneras, siempre hay pequeños reclamos y resabios de algunos legisladores que no le incluyeron lo que le han pedido al presidente para su provincia, pero, ciertamente, al presidente no le gusta que le alteren su plan cuando él lo tiene bien pensado y que ha trabajado con su equipo económico en eso. O sea que el consejo a los legisladores es que no inventen. ¿Usted sabe lo que a mí me llama la atención, don Freddy? O ese presupuesto incluye una partida de 152 mil millones de pesos para el sector educación. 152 mil millones de pesos, don Freddy. Es que el 4%. ¿Usted sabe cuánto es eso? El 4% tiene que ser obligatorio y es igual que... ¿Usted sabe cuánto es eso, Freddy? Usted lo dividió. Son 13 mil millones de pesos mensuales para ejecutar el año que viene. Claro, pero recuerde que también el presidente tiene un compromiso que espera cumplirlo en este presupuesto que viene. ¿Cuál es? Repartir un millón de computadoras para profesores y estudiantes para estrechar la brecha digital. Trabajar en... Yo le voy a hacer una crítica a ese presupuesto. Mire, trabajar en la República Digital apoyada en el presupuesto de educación. Pues mire, yo le voy a hacer una crítica a ese presupuesto y es el siguiente. Usted tiene 152 mil millones de pesos para el sector educativo, pero 72 mil nada más para el sector salud. Con un tema que creo que hay que enfatizar en eso. El sector sanitario y el sector educativo van de la mano como política social. Cuando Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, habla de que son planes de política social del gobierno, yo tengo que llamar la atención a que el presupuesto en el sector sanitario es menos de la mitad del presupuesto planteado para el sector educativo. Y si es menos de la mitad, entonces en tema de política social nosotros vamos a seguir cojeando, como estamos cojeando en este momento. O sea, nosotros, el sector sanitario, que es el sector salud, necesita un mayor aporte del Estado. Hay sí, doctor, una parte que yo pienso que debe aclararla. El tesorero o el ministro de Hacienda. Porque pienso que puede haber una dualidad. Hay una partida para el programa Quiqueya Digna y otra partida para el programa para combatir la pobreza. Yo pienso que eso es la misma cosa y tiene partida diferente. igual que la vulnerabilidad de género. Eso, pienso que está incluido las tres cosas en una sola partida. Sí, podría ser, pero a mí me llama la atención el enorme volumen que se va a invertir en el tema educación y una partida de menos de la mitad en el sector sanitario. Y porque yo pertenezco al sector salud. Si en el caso nuestro... No, 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 espérese, doctor. Retire eso. No, toda mi vida yo he estado en el sector salud. En la parte privada... Usted pertenecía al sector salud. Para nada, yo toda mi vida he sido médico. 17 años de edad yo entré a estudiar medicina. ¿Cuántos años tiene usted que no poner una inyección? Como tres o cuatro años. No, el otro día... ¿A usted se le olvidó eso? No, el otro día. El otro día le puse inyección a mi mujer para un dolor de espalda. Así que no me venga con historia, don Freddy. Si usted necesita que yo le ponga algo, usted sabe que yo estoy a su orden. Mire... Eso nunca se olvida, don Freddy. ¿Eh? No. Mire, oígame una cosa, doctor. Vamos a esperar que ese presupuesto no tenga mayores inconvenientes, que tiene que llegar el jueves al Congreso y tiene el Congreso que tenerlo listo antes del 15 de octubre. O sea que ojalá que eso no tenga mayores tropiezos. Yo quiero presentarle con la ayuda de Edwin, que Edwin no está atendiendo los cartones. Tanto que yo le digo a ese jovencito que no dé la mano. Sin embargo, no lo hace. Edwin, mira, dámale un close-up a esa foto, por favor. Que coja la foto, que llene el televisor. A ver... Ahí está media borrosa, está fuera de foco. Vamos a ver si la ponemos un chín más cerca para aclararla. Ahí se ve, ahí se ve, don Freddy. ¿Y ahí se ve? ¿Listo? Sí, sí. No. No, no. Parece que no la puede congelar ahí. Vamos a... Yo la quiero fija. Dejela fija ahí. Si usted quiere, yo le agarro el periódico, venga. Venga, póngala aquí. Qué cosa, ¿eh? Que yo soy el ayudante aquí, número uno, don Freddy. Tanta, tanta estimación que yo le tengo a él, pero no me ayuda. Ahí, póngala ahí. Dígame, don Freddy, ahora. ¿Qué vamos a hacer con la foto? Eso es un programa novedoso que se llama Botón de Pánico, que puso en marcha, ahí es que está bien, que puso en marcha el alcalde de Santiago, licenciado Abel Martínez. Con ese programa, él pretende ayudar en un porciento considerable a evitar la delincuencia, la violencia delincuencial y la inseguridad en la ciudad de Santiago. Eso se llama Botón de Pánico. ¿Y en qué consiste? Consiste en un aparato, como usted lo ve, color amarillo alarma, que tiene un botón rojo en el centro. Cuando un ciudadano ve algún hecho delictivo en esa zona, le da al botón, lo reporta e inmediatamente recibe respuesta en cuestión de minutos de un bombero, si es un incendio, de una patrulla, si es un asalto, de una ambulancia, si es un herido, en fin, cada cosa... No, Freddy, parece un intercom. Sí, sí, cada... O sea, parece que tiene una bocina. No, no tiene, es un transmisor, tiene un transmisor. Exacto, tiene un transmisor. Cada acto delictivo tiene una respuesta inmediata. Junto con ese Botón de Pánico hay 300 cámaras distribuidas en los sitios más vulnerables a la delincuencia en Santiago. Ese programa pretende ayudar a bajar los índices delincuenciales en Santiago y es modelo. Ese programa se usa mucho en Londres. O sea, que la ciudadanía es la que... Usted ve un incendio y lo reporta. Y hay respuesta seguida. Usted ve un asalto y lo reporta. Usted ve cualquier anomalía o acto delincuencial, lo reporta y tiene respuesta en cuestión de minutos. Es una especie de 9-11, pero en un área determinada. ¿Usted me entiende? Pero la ciudadanía tiene que dedicarse a tratar de cuidar eso. No, esa es una de las características. Ese aparato no se destruye. Ah, no se puede destruir. No se puede destruir. Oh. No se puede destruir. Ejercite agua, sol, sereno, palo, todo. Es de acero. No me digas. Sí, sí, sí. Sí, porque si es muy frágil, los mismos delincuentes los rompen. Los rompen, sí. Entonces, yo lo que quería presentarle el botón de pánico, que es un método muy efectivo contra la violencia delincuencial y contra esa inseguridad que afecta a nuestra sociedad, a los fines de que otro alcalde lo imiten. Es un programa que no es costoso, porque no necesita reclutar policía, no necesita reclutar bomberos, no necesita reclutar ambulancias, no necesita reclutar nada, porque usted tiene eso de parte del Estado que lo van a asistir. Usted solamente tiene que tener un centro de recepción de la denuncia y la conexión con esas instituciones para que den la respuesta. Entonces, doctor, ese equipo puede ayudar mucho al gobierno de Danilo Medina, que ha tenido ese frente rojo de la inseguridad ciudadana en todo el país. Es un equipo efectivo que no es muy costoso y que puede ser aplicado con éxito en todo el país. Ojalá que los alcaldes vayan a Santiago y le pregunten al síndico, al alcalde, a ver Martínez, sobre el método de instalarlo, porque hasta se financia, doctor. Hasta eso. Hasta eso. O sea que... Bueno, ahí se pueden poner hasta anuncios en esa caja amarilla. Sí, señor. Alguien puede inclusive patrocinarlo. Eso ayuda. Yo invito al síndico de la capital, ¿cómo que llama? Se me olvidó. Al síndico de la capital, que ponga uno aquí en la esquina caliente, a ver la llegada con 27. ¿No es uno que le dicen el emprendedor? Sí. Es que se me olvidó, me acuerdo. La vi collado. La vi collado. Mire, que haga un ensayo, la vi collado, ahí en la esquina caliente de Isabel Aguiar con 27. Haga otro en el kilómetro 9, ahí en el área donde se paran los... Bueno, ahí hay un caos. No, no, por eso. Eso es caótico. Y ahí ocurre de todo, violaciones, asaltos, todo. Yo me imagino todo lo que ocurre por ahí. A la vi collado que tome ese modelo y lo ponga en 10 puntos y lo pruebe, a ver si le da resultado. Que yo estoy seguro que le va a dar resultado y va a reportar el beneficio a la sociedad dominicana. Mire, don Freddy, hay un tema que por lo menos a nosotros nos preocupa, porque aunque usted dice que yo no pertenezco al sector salud, toda mi vida he sido médico. Y es el tema de las aguas que fueron traídas por estos ciclones y lo que queda después de las inundaciones. Y yo creo que como este medio lo mira tanta gente, debe servir como una parte de la educación que debemos tener frente a este tipo de fenómenos. Hay tres temas que hay que cuidar en este momento. En primer lugar, la limpieza y la capacidad que tienen los acueductos está disminuida para la entrega de agua potable. Hay muchos acueductos que quedaron fuera de servicio, sobre todo en las áreas que se inundaron. Y hay que tener mucho cuidado con las aguas que se toman, porque hay que recordar que en la República Dominicana, las Naciones Unidas se encargaron de traer a esta isla otra vez el vibrio en cólera, que tenía más de un siglo. Por aquí no se veía ningún caso de cólera. El año pasado hubo más de mil casos de cólera en la República Dominicana, y esa es una de las enfermedades que hay que tomar en cuenta. El problema de la transmisión de enfermedades por medios líquidos, por el agua, agua contaminada. Si usted no puede tener un botellón de agua en su casa, comprado en el colmado o en cualquier lado, pues al agua del acueducto, ocúpese de echarle cinco gotas de cloro por cada galón. A los botellones grandes, échale 25 gotas de cloro, que eso tiene cinco galones de agua. Después del tema hídrico, y sobre todo si usted tiene diarrea sin fiebre, va a ir a un médico en forma inmediata, primer síntoma de cólera, en 24 horas se muere la gente de eso. Lo segundo es que no camine por áreas que estén inundadas sin botas de goma o sin calzado de algún tipo, porque puede padecer de una enfermedad que es potencialmente grave, que se llama lectospirosis. La lectospira entra por las heridas que usted puede tener en la piel y camina por estas aguas contaminadas, y al caminar por estas aguas contaminadas puede entonces enfermarse gravemente. Y después, a los dos, tres semanas, vamos a comenzar a ver que no se vio en la época de lluvia. Usted no nota, don Freddy, que cuando llueve no hay mosquitos. Sí. Pero espérese dentro de 15 días. Dentro de 15 días, todos estos charquitos que quedan, ya en el día de mañana comienza a secarse la tierra, porque viene una nube de polvo del Sahara que no es contaminante ni tiene que causar alarma, ocurre todos los años, pues veremos en esos charquitos cuando van a comenzar entonces a aparecer los mosquitos, especialmente el mosquito que produce la malaria y el mosquito que produce el dengue, chikungunya y zika. Es decir, que ahora viene la etapa que aparte de la reconstrucción de los conucos, de la siembra, de todas las casas que quedaron anegadas de agua, de todas estas fotografías que hemos visto que son impactantes en el país, también está el tema de salubridad, que es fundamental en este momento, y por lo tanto hay que llamar la atención a la población, como si fuera otro botón de pánico sobre ese tema. Qué bueno. Bueno, pues así será. Tenemos que hacer la pausa para ver los comerciales. 360 grados regresa en un instante. Y al mediodía de hoy el presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, pues estuvo de visita en la Casa Blanca, después de una reunión de más de una hora con el presidente norteamericano Donald Trump, ambos tuvieron un encuentro con la prensa en los jardines de la Casa Blanca, donde los periodistas españoles preguntaron al presidente Donald Trump su opinión sobre el referéndum que está convocado para el día domingo, primero de octubre en Cataluña, un tema de política exterior de España, y también se trató el tema de la ruptura prácticamente de relaciones entre el reino de España, que ordenó el presidente de gobierno la salida del embajador de Corea del Norte de su territorio, y le dio 30 días para que lo abandonara. Hay que anotar aquí que España era uno de los países de la Unión Europea con mejores relaciones con el gobierno de Kim Jong-un, es decir, que esta ruptura pareciera que fue un escenario preparatorio para la presencia de Mariano Rajoy en la Casa Blanca en el día de hoy. Sí, tal como se esperaba, el presidente Trump respondió que él está de acuerdo con que España permanezca unida, y eso era justamente lo que Rajoy buscaba a los fines de consolidar su posición en el gobierno contra el referéndum independentista. De todas maneras, las relaciones con Corea se rompieron entre España y Corea. Usted dijo que le dio 30 días, le dio hasta el día 30, fueron dos semanas. Ah, hasta el día 30, yo entendí mal. O sea, él debe salir el próximo sábado. Hasta el día 30 de septiembre, yo entendí 30 días. Y entonces con eso Rajoy se anota un tanto, vuelve a España rápidamente, tenía programado un viaje el fin de semana para Asia y lo ha suspendido a los fines de coordinar un operativo que el gobierno ha montado en Barcelona y las grandes ciudades de Cataluña para garantizar que el referéndum no se dé o fracase. Bueno, y en el plano local, aunque es una noticia internacional, pues hay una ruptura de las conversaciones o lo que fue la exploración o como se llame, que se efectuó hace alrededor de 10, 12 días en la República Dominicana, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. La mesa de la Unidad Democrática, que es la oposición venezolana, anunció esta tarde, hace muy poco tiempo, que no va a asistir a la reunión convocada para el día de mañana 27 de este mes en la República Dominicana, porque el gobierno de Nicolás Maduro no cumplió con algunos prerequisitos. Dicen ellos que en el tema de derechos humanos, aunque no se detallan cuáles son nuestros prerequisitos y que hasta que estas condiciones no se cumplan, ellos no van a reunirse nueva vez con los enviados de Nicolás Maduro, quien había anunciado que se estaba a las puertas de un acuerdo, de que todo iba muy bien, de que las cosas, que la paz se había logrado, pero esto pareciera, don Freddy Sandoval, que fue otra ganancia de tiempo para un régimen como el de Maduro, que está acercado por todos lados y que no cumple con nadie. Yo quería ver si lo que no pudo hacer el Papa Francisco nosotros lo podíamos lograr, pero las noticias no son buenas para el tema de las conversaciones que nunca se efectuaron entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Bueno, yo tuve mis dudas desde el principio, porque estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en la Cancillería durante, se dio ese acercamiento. El presidente Maduro, cuando eso terminó y el presidente Medina anunció que el 27 era el próximo encuentro, el presidente Maduro lo celebró allá, convocó a una rueda de prensa para decir que el diálogo había sido fructífero y que estaban próximos a un acuerdo, sabiendo él que eso era mentira. Al otro día la oposición, el señor Borges, que era el jefe del grupo de opositor que vino aquí, dijo que eso era mentira, que no hay diálogo, que no había diálogo, que había una sola condición que ponía la oposición para iniciar el diálogo. Y esa posición era que el gobierno de Venezuela restaurara la asamblea parlamentaria que eligió el pueblo en elecciones libres y que retirara la asamblea constituyente de facto que ocupa las instalaciones del parlamento. Esa es la única condición que pone la oposición para sentarse en un diálogo. Entonces ese punto, yo pienso que Maduro no está en condición de concederlo. Si usted sabe que la habilidad del presidente Medina se puso de manifiesto, pareciera que al ver que no había mucho espacio para diálogo, él pidió que vinieran otros países a ayudar a ver si estas partes se ponen de acuerdo para no dejarnos a nosotros solos lo que era esta responsabilidad. Esos países aceptaron, dos por parte del gobierno, Bolivia y Nicaragua, si no me equivoco, México y Chile, por parte de la oposición y la República Dominicana también, que es un país bastante neutro en este tema, pero pareciera que en el día de mañana no habrá reunión, excepto que en las horas que quedan de este día, pues, haya algún cambio anunciado por la mesa de la Unidad Democrática en Caracas hace alrededor de una hora, que dijo que no venía la República Dominicana. De todas maneras, la República Dominicana ha demostrado desde siempre, como lo escribió Leónel Fernández en su artículo de ayer en el Listín Diario, que ese diálogo entre oposición y gobierno se inició hace 15 años, en los primeros días del gobierno del presidente Hugo Chávez Fría, y que él estuvo desde el principio en ese diálogo, y que será la historia la que se encargará de revelar los motivos por lo que él no está en el llamado diálogo de este momento. Doner es un hombre muy sabio, y es un hombre reflexivo, y de mucho concepto. Él sabe por qué escribió eso, y el que lo lee entre líneas también se da cuenta. Bueno, si yo fuera usted, que fue un periodista de tan larga data, fuera y le preguntara directamente qué quiso decir, pero probablemente no le responda. Don Freddy, desde la Casa Blanca hay una noticia muy importante. Ajá, ¿qué dice? Muchos dominicanos y familiares de dominicanos, o sea, hay mucha gente nuestra que vive en la vecina isla de Puerto Rico. Después de mucho empujarlo, el presidente Donald Trump anunció hoy que el próximo martes viajará a la isla del Encanto, desbastada por el huracán. Ay, sí, qué bueno, me alegra eso. Que va a viajar hacia allá, que lo entiendan, dice él, que como es una isla, lo dijo en la conferencia de prensa, yo lo escuché en vivo, que como es una isla en el medio del Caribe, pues que no puede mandar los camiones ni los volteos por tierra, que tienen que hacer un operativo especial, pero sin embargo, la situación en Puerto Rico en este momento es grave. Calamitosa. Es grave. Usted abre el periódico El Nuevo Día, y yo invito a los que tienen estos aparatos que lo busquen y se dará cuenta que no hay ni espaguetis en los supermercados y no hay energía eléctrica por ningún lado. Los hospitales no tienen forma ni siquiera de mantener a los pacientes graves, vivos con los equipos electrónicos. Así que el presidente Trump, ojalá, incluso el periódico New York Times en el día de hoy, don Freddy, titula en primera plana que hay que recordarle a los norteamericanos que Puerto Rico es territorio estadounidense. Así es. Por lo tanto, tiene una responsabilidad. Señores, gracias. Gracias por participar con nosotros en 360 grados. Los esperamos mañana. Gracias.